Al término del pregón, los miles de aficionados disfrutaron de la actuación de la comparsa gaditana Los Cobardes, que interpretó parte del repertorio con el que ha obtenido el primer premio del concurso de agrupaciones de Cádiz y posteriormente algunas de las coplas del amplio repertorio de las exitosas agrupaciones de Antonio Martínez Ares. Pudimos hablar con el director del grupo Rafael Velázquez Fali, quien describía cómo se había sentido sobre el escenario en nuestra ciudad. Espectacular y bueno, la verdad que no me deja sorprenderme, aunque yo ya vine aquí alrededor del 2008 creo, 2007, pero a mí han venido gente recordando y me ha dado muchísima alegría verla. Antonio creo que es un devoto de venir aquí, yo lo recuerdo por mi padre, mi padre ha sido antiguo componente de Martínez Ares y siempre he recordado que él venía y no podía faltar esta comparsa aquí, por supuesto. Muchísima expectación en torno a la figura de Antonio Martínez Ares y su regreso. La verdad que fue tanta la tensión y la presión que tuvimos que el primer día se notó, el día de cantar. La expectación que crea este hombre es tan grande que eso se transmite al grupo y el grupo va un poquito asustado, incluso a pesar de las tablas de más de uno, que aquí el que más que menos tiene de 15 a 25 años de teatro. Primer premio del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, de menos a más sobre las tablas del Templo del Carnaval. Ninguno, por lo que hemos estado comentando después del concurso, hemos recordado un concurso tan intenso. Donde sí se ha ido viendo la evolución del grupo y la evolución de la comparsa en sí. Al principio, ya te digo, fue una tal tensión que teníamos que yo creo que eso se transmitió al público. Y la gente se quedó un poquito anonadada y como diciendo que pasa. Antonio y yo no estuvimos viendo el pase de preliminar y estuvimos viendo que lo que pasa, y sobre todo era la actitud del grupo. A raíz de eso sabíamos que teníamos repertorio, sabíamos que teníamos el respaldo de Antonio Martínez Ares. Y en cuanto cambió el grupo, la actitud del grupo, eso se transmitió, eso ya empezó a enganchar el repertorio. Y a raíz de eso ha sido un no parar. Hemos ido como a cuatro finales, bueno, a tres en este caso. Hemos ido a jugar tres finales. Y yo creo que, bueno, ahí está el resultado. La pregunta es, ¿seguiremos disfrutando los próximos años de Antonio Martínez Ares? En un principio sí, en un principio sí. Él está contento con el grupo, el grupo que está loco con él. Y esto puede ir conectando mucho más, tal como va pasando el día, el tiempo y el año. Oh, conquista una mujer bonita, esa que muda su tragedia, esa que se adapta a los pesares, la que convierte su miseria en bendito carnavales. ¡Ah! 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 Esa que al sol engulle lenta, el poco pan de cada día, la que multiplica su lengua en una lengua que abarrunta rebelde. ¡Ah! 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 ¡Gracias!